Y pensar que se convierten en nosotros. Eres la cabeza de la familia. Aquel que abrió el camino a un nuevo mundo, aun cuando nadie más lo hizo, llamémoslo Noah. ¿Vas a llegar tarde? ¿Por qué ya no usas traje? Esto es más cómodo. Ahora tengo un hijo. Donde tú fallaste. Otra mujer tuvo éxito. ¿Estás escuchándome? Algunas mujeres son más complacientes, ¿verdad? Pero con esto, quedas libre de tus deberes cuenchugales. No necesito explicarte nada. Supongo que es un poco de consuelo. Sé que todo nuestro matrimonio no ha sido más que una maldición para mí. Debes estar complacida. Mi cuerpo lo has mancillado. Pero es muy tarde. Tu querido hijo. Me pregunto qué pensará de ti. Porque no tienes nada. Me pregunto qué. Te va. Te va. Le sometimes проп surgeon a este서que. Y amor de la 소feta. Te va. Je para. CC por Antarctica Films Argentina